Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Ya estamos a punto de empezar. Buen día a todos y bienvenidos a este vigésimo primer seminario virtual del Espacio del Conocimiento en Línea del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Saludos a todos los presentes en la plataforma Zoom y a nuestros asistentes a través de la aplicación de Facebook Live. Hola, ¿qué tal? Cada viernes me presento. Mi nombre es Jorge Velázquez, soy subcoordinador de tecnología apropiada del Instituto y voy a ser submoderador esta mañana. El tema que nos reúne el día de hoy es titulado Modelación Hidroclimática para el Estudio de Inundaciones con nuestra ponente invitada, la doctora Aní Pular. Antes de presentar y dar la palabra a nuestra distinguida ponente, quisiera compartir con ustedes la dinámica que vamos a seguir esta mañana. Como podrán darse cuenta, todos los micrófonos están silenciados y para que todos tengan la mejor experiencia se van a ayudar de esta manera. La forma de interacción en este grupo va a ser por medio del chat dentro de la aplicación de Zoom, en el cual pueden encontrar presionando el botón de chat que se encuentra en la parte inferior de la ventana. Y para nuestros asistentes, en Facebook Live se hará mediante la sección de comentarios de Facebook. Todas las preguntas y comentarios se harán a través de estas plataformas y se les invita a hacer las preguntas o comentarios en cualquier momento de la charla. Y al final, estas van a ser leídas a nuestro ponente. Se les informa también que este seminario es grabado y será transmitido por nuestras redes sociales, las cuales están en este momento en pantalla. Si no nos siguen, los invitamos a que nos sigan en Twitter, Facebook, LinkedIn y así como en YouTube, en el canal INTA, donde se encuentran todos nuestros seminarios pasados y se encuentran obviamente gratuitamente para que los puedan volver a ver o compartir. Antes de iniciar con este vigésimo primer seminario virtual, el espacio de conocimiento de línea INTA me va a tomar unos minutos para hacer una pequeña presentación de nuestra ponente. Anípol Lan es profesora de hidrología hidráulica en el Departamento de Ingeniería de la Construcción en la Escuela de Tecnología Superior de Montreal desde 2010. También es directora del grupo de investigación HC3, Hidrología, Clima y Cambio Climático, que reúne a cuatro profesores de alrededor de 40 estudiantes de maestría y doctorado e investigadores condoctorados. Tiene una licenciatura en Ingeniería Geológica de la Universidad Laval en la ciudad de Quebec, así como un doctorado en Ciencias del Agua del Instituto Nacional de Investigación Científica. Como parte de su investigación, se especializa en la modelación hidrológica, hidroclimatológica y en estudios del impacto del cambio climático en los recursos hídricos. Desde sus inicios como profesora, Aní ha participado en el desarrollo de una red de colaboración científica entre Quebec y México. Esta red incluye en Quebec la Escuela de Tecnología Superior, el consorcio Ouranus sobre Climatología Regional y Adaptación al Cambio Climático y el Ministerio del Medio Ambiente, y la lucha contra el cambio climático y la red de organismos Cuencas de Quebec. En México, los socios colaboradores son la Universidad Veracruzana, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Comisión Nacional del Agua. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí y por compartirnos un poco del trabajo que viene realizando ya de muchos años. El micrófono es suyo, adelante. Muchas gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces primero quisiera agradecer a Elinta por la invitación muy amable y la oportunidad de hacer una presentación de mis trabajos de investigación. Y como se ve aquí en la diapositiva, cambié un poco el título de la presentación, que se lee, Inundaciones en Quebec y en México, que nos enseña la modelación hidroclimática. Antes de hablar de ciencia, voy a hacer una breve presentación de mi universidad, la Escuela de Tecnología Superior, o la ETS, que está ubicada en la ciudad de Montreal, en la muy bonita provincia de Quebec, en Canadá. Y aquí, en la foto, se ven algunos de los edificios de la ETS en Montreal. La ETS es una escuela de ingeniería que es parte de la red de la Universidad de Quebec, que tiene 10 establecimientos de enseñanza superior. Y en la ETS tenemos 7 programas de licenciatura de ingeniería, 17 programas de maestría, un programa de doctorado, y también somos alrededor de 200 profesores repartidos en departamentos de ingeniería de construcción mecánica, de sistemas, eléctrica, y también de tecnologías de información. Yo soy parte del departamento de ingeniería de construcción, que es muy similar a la ingeniería civil, donde somos 39 profesores y tenemos 8 laboratorios y 3 cátedras de investigación que se interesan a temas diversificados como la hidrología, el cambio climático, la ingeniería ambiental, hasta la eficiencia energética de edificios, por ejemplo. Y como se lo mencionó en apertura, también yo soy directora del grupo de investigación HC3, donde se hace la mayoría de la investigación sobre inundaciones en la ETS. Y como se ve aquí, somos 4 profesores en el grupo, y nos interesamos dentro de nuestros trabajos de investigación a la hidrología, la hidroclimatología, el manejo de recursos hídricos, y también al estudio de impactos de cambios ambientales en las cuencas hidrográficas, incluyendo, por supuesto, el cambio climático. Y la mayoría de nuestros trabajos se hace por medio de modelación, pero tenemos también una cuenca experimental, Basin-Versant-Saint-Marc, que está ubicada más o menos a 60 kilómetros de la ciudad de Montreal, y que tiene un tamaño de 10 kilómetros cuadrados, y que nos permite mejor estudiar la hidrología física y también hacer la observación de procesos hidrológicos, con tres estaciones que nos permiten hacer la medición de parámetros atmosféricos, y también dos estaciones que nos permiten hacer la medición de caudales en el río que se llama Riviera de la Raqueta, dentro de la cuenca. También en el grupo tenemos colaboraciones internacionales, incluso con México, y con el profesor Rabindranath Romero López de la Universidad de Veracruzana, desarrollamos una red de colaboración, que involucra el INPA y también la Cuanagua en México, y otro profesor de la ETS, Machalz Blaus, del laboratorio CEP ETS, y también en la colaboración contamos con la participación del consorcio Uranos para la climatología regional y la adaptación al cambio climático, que es un consorcio quebequense. Ok, entonces, ¿por qué estudiar las inundaciones? Pues porque las inundaciones son fenómenos extremos que tienen impactos muy importantes, que son impactos sociales, ambientales y económicos, y, por ejemplo, en Quebec, 900% de la electricidad proviene de la producción hidroeléctrica, entonces, es muy importante para nosotros mejor conocer la cantidad de agua que nos llevan esos fenómenos extremos. Y también es que las inundaciones en México pueden generar invaluables pérdidas culturales e históricas, por ejemplo. Bueno, la pregunta siguiente es, ¿cómo se estudian las inundaciones presentes y futuras? Y la respuesta es por medio de lo que se llama la cadena de modelación hidroclimática, que vemos aquí, y que empieza con escenarios de emisiones de gases invernaderos hasta el año 2100, que después alimentan a modelos globales de clima, que hacen simulaciones de clima a la escala de todo el mundo, y que después pueden alimentar modelos regionales de clima, que tienen una resolución espacial mucho más fina, y que hacen como un zoom sobre una región o un continente, por ejemplo, en particular. Después se utilizan las salidas de los modelos de clima para alimentar un modelo de impacto, que en nuestro caso es un modelo hidrológico, pero antes hay que corregir el sesgo de las salidas de los modelos de clima, que en nuestro caso son series temporales de precipitación y temperatura, entonces se hace lo que se llama el postprocesamiento, o en inglés bias correction, con la ayuda de observaciones, y después se pueden alimentar los modelos hidrológicos, que en salida generan series temporales de caudales a la escala de cuencas de estudio. Y finalmente también se pueden utilizar modelos estadísticos para, por ejemplo, hacer la estimación de caudales asociados con diferentes periodos de retorno 10, 50, 100 años, por ejemplo. Y como se ve aquí, en una imagen que encontré en un video de YouTube, a la salida de la cadena de modelación, se puede preguntar, ¿qué pasa si el modelo estadístico que elijo no es correcto? Pues la verdad es que eso es parte de la incertidumbre que en realidad se acumula a lo largo de la cadena de modelación, como en la manera de una cascada, como se muestra aquí con la tiramide. Y es que también eso es algo muy importante, es importante conocer la incertidumbre, porque la información que generamos con la cadena de modelación microclimática se utiliza después para la termalidecisión, por ejemplo, para medidas de adaptación al cambio climático. Bueno, ahora yo voy a presentar resultados de dos estudios que hicimos en nuestro grupo de investigación. Un primer estudio que se enfoca en una cuenca transfronteriza que tiene su salida en la provincia de Quebec. Y un segundo estudio en el cual nos interesamos a 96 cuencas ubicadas en Quebec y en México. Entonces, en el caso del primer estudio aquí, yo voy a presentar solamente una parte de los resultados, pero los resultados completos se pueden ver en los artículos de Luca, Piché y Hall. Uno de los dos ya está publicado y el otro todavía está en revisión, pero lo esperamos va a ser publicado pronto. Entonces, en este estudio nos interesa la cuenca del lago Champlain, río Richelieu, que tiene un tamaño de más o menos 23,000 kilómetros cuadrados y la mayoría de la cuenca se encuentra en los Estados Unidos con más o menos 10% de la superficie en el sur de la provincia de Quebec, donde se encuentra también la salida de la cuenca. Hicimos modelación hidrológica de alta resolución utilizando el modelo hidrológico distribuido Hidrotel basado en modelos de elevaciones de 10 metros en Canadá y 30 metros en Estados Unidos. Y también estudiamos la incertidumbre de modelos de clima utilizando dos conjuntos de simulaciones climáticas de 28 modelos globales del proyecto CIMIP-5 y de seis modelos regionales piloteados por cinco modelos globales del proyecto CORDEX. Y en el caso de este estudio, es que los resultados después van a ser utilizados para estudiar medidas de adaptación en la cuenca que nos interesa. Ok, aquí vemos hidrogramas anuales observados para el periodo de 1938 hasta 2017, entonces son 60 años. Y vemos también las cuatro temporadas hidrológicas que tenemos en Quebec en cuencas similares a la cuenca de estudio, que son más o menos asociadas con las temporadas climáticas. Empezando con el invierno, durante el cual hace muy frío y se acumula la precipitación en forma de nieve y entonces es un periodo de caudal bajo. Después, como lo vemos aquí con nuestro amigo Olaf, con la aumentación de temperaturas, la nieve se pone a fundir y también vemos una crecida de caudal. Y durante los meses de verano, es un periodo más seco y caliente y entonces normalmente de caudales bajos de nuevo. Y finalmente, en los meses de otoño, tenemos una temporada de lluvias con una segunda crecida de caudales. Y también en la figura, vemos en negro el hidrógama de un año en particular, que es el año 2011, durante el cual tuvimos en la parte quebequense de la cuenca inundaciones muy importantes que tuvieron impactos sociales y económicos en Quebec muy importantes. Lo que se ve aquí es que el umbral de inundación fue excedido durante un periodo de más de dos meses y también el caudal diario máximo anual fue asociado con un periodo de retorno de alrededor de mil años. Entonces, cuando miramos aquí en el rojo la serie temporal de caudal diario máximo anual para el periodo de mil novecientos treinta y ocho a dos mil diecisiete, parece que hay una tendencia negativa, pero esa tendencia no es significativa estadísticamente. Entonces, en este caso, la pregunta era ver si el cambio climático hará que las inundaciones de Rigo y Cholio sean peores o más frecuentes o no, o es decir, ver cómo va a evoluar la tendencia de los extremos anuales de caudal. Entonces, como lo mencioné antes, utilizamos el modelo hidrotel que fue desarrollado en el Instituto Nacional de Investigación Científica en Quebec, que está utilizado en el Ministerio de Medio Ambiente en Quebec y también en el INTA en México. Esa es simulación parcialmente física y parcialmente conceptual o empírica de los procesos hidrológicos que necesita como datos de entrada valores de precipitación y temperatura mínima y máxima diarias y que genera como datos de salida caudales diarios en cada tributario simulado. Aquí, como es un modelo distribuido, es que las simulaciones se hacen a la escala de pequeñas unidades espaciales que se llaman unidades hidrológicas y cada unidad es asociada con un tributario que es una parte de la red hidrográfica de la cuenca de estudio. Y antes de pasar a la modelación hidrológica, como se ve a la derecha, hay que hacer el tratamiento de datos como de elevación, de tipo de suelo, de ocupación de suelo, que nos permite después generar las unidades hidrológicas, que en este caso fueron de tamaño bastante pequeño con un tamaño promedio de 3.1 kilómetros cuadrados. Y antes de alimentar el modelo hidrológico con las salidas de modelos climáticos, pues hay que hacer la calibración del modelo y aquí en este caso trabajamos con 10 parámetros del modelo y utilizamos como observaciones de precipitación y temperatura la malla del ivne, que son datos interpolados en una malla que tiene una resolución de más o menos 7 kilómetros y que son disponibles para el periodo de 1950 a 2003. Y lo que vemos aquí son resultados para el punto en rojo que se encuentra en la parte quebequense de la cuenca donde tenemos observaciones de caudal. Y a la izquierda vemos el ciclo promedio anual de caudal para el periodo que fue utilizado desde 1992 hasta 2013. En rojo vemos lo simulado y en negro vemos lo observado. Y de manera general podemos ver que tenemos una calibración satisfactoria aunque hayan alguna sobreestimación o subestimación. Y a la derecha vemos también los resultados para el año particular de 2011 y vemos que tuvimos una buena simulación de los caudales asociados con las inundaciones. Aquí se ven más detalles sobre las simulaciones climáticas que fueron utilizadas. Entonces trabajamos con 50 simulaciones de modelos globales del proyecto 5 generadas con el escenario de concentraciones de gases invernaderos RCP 8.5 que es el escenario más pesimista y la simulación cubre en el periodo de 1950 hasta 2100. Y trabajamos también con 18 simulaciones regionales del proyecto CORDEX generadas con el mismo escenario de gases invernaderos y que cubre también el mismo periodo temporal. Y aquí se ve la zona que es simulada por los modelos regionales que más o menos corresponde al continente norteamericano. Y las dos otras figuras muestran la diferencia entre las resoluciones espaciales de los modelos globales y los modelos regionales. Y se ve aquí que con los modelos regionales podemos tener información más detallada en la zona de estudio. Y eso es algo importante porque, por ejemplo, los modelos regionales pueden hacer las simulaciones de fenómenos regionales como, por ejemplo, fenómenos orográficos asociados con la presencia de montañas. Y es que en el caso de esta cuenca tenemos montañas y con elevaciones que van hasta más de mil metros. Entonces, es algo que puede tener impacto en este caso. Y antes de alimentar los modelos, el modelo hidrológico, pues, hicimos el post-procesamiento con un método que se llama Daily Translation que es basado en cuantiles. Entonces, aquí vemos resultados en el punto en rojo dentro de la cuenca del ciclo anual promedio de caudal para cuatro horizontes temporales, el histórico, el horizonte 30 que es el futuro próximo, el horizonte 50 que es el futuro medio y el horizonte 80 que es el futuro lejano. Y como tenemos muchas simulaciones en cada conjunto, lo que se ve aquí es el conjunto medio. y también agregamos las observaciones y las simulaciones realizadas con las observaciones de temperatura y precipitación como referencias. Y lo que se ve aquí para los dos conjuntos de simulaciones de manera muy clara es que a lo largo de los horizontes o a lo largo del siglo vamos a observar una disminución de los caudales de la temporada de fundición de nieve y una aumentación de los caudales de invierno y eso es directamente relacionado con la aumentación de temperatura y con la aumentación durante el invierno de precipitación en forma de nieve y la disminución de precipitación perdón, la aumentación de precipitación en forma de lluvia y la disminución de precipitación en forma de nieve y también se puede ver que los caudales de verano van a disminuir y eso es debido a la aumentación de temperatura y también a la aumentación de evapotranspiración. pero esos son resultados para caudales promedios y lo que nos interesa en este estudio son los extremos y también la incertidumbre sobre los extremos. Entonces aquí se ven los resultados en forma de series temporales desde 1950 hasta 2100 del caudal diario máximo anual y la incertidumbre. Entonces se ve en azul el conjunto promedio de cada conjunto y en color rosa se ve el rango de incertidumbre de cada conjunto. Y pues primero lo que se puede ver es que se van disminuyendo los caudales diarios máximo anual y es que también vemos más incertidumbre que viene del conjunto de CEMIP5 que del conjunto de Córdex. Y eso tiene pensamos dos razones principales. Primero es que en CEMIP5 hay un número más grande de modelos climáticos globales que en Córdex y es que también los modelos globales debido a su resolución gruesa pueden a veces generar cantidades muy importantes de lluvia que llevan a caudales muy importantes. Y finalmente también estudiamos la incertidumbre sobre el caudal de periodo de retorno de 20 años. También para los cuatro horizontes temporales y vemos los resultados aquí para el conjunto CEMIP5 y el conjunto Córdex y de nuevo agregamos lo observado como referencia. Lo que se ve es que este caudal también a lo largo de en el futuro se va disminuyendo y eso se ve para los dos conjuntos de simulaciones y también se ve que en el caso de CEMIP5 en particular para el periodo histórico que es el primero y el boxplot aquí se ve que hay una sobreestimación en comparación a lo observado y eso también puede ser relacionado con la resolución gruesa de CEMIP5. Entonces ahora pasamos al otro estudio en este caso nos interesamos a la incertidumbre a lo largo de la cadena de modelación sobre las inundaciones en Quebec y en México. Lo que voy a presentar hoy son resultados preliminarios que fueron obtenidos dentro de la tesis de doctorado de Mariana Castañeda González que está realizando su tesis bajo mi supervisión y también la supervisión del profesor Romero López en la Universidad Veracruzana y de Richard Turcotte en el Ministerio de Medio Ambiente en Quebec. Y aquí trabajamos con 46 cuencas en México y 50 cuencas en Quebec que nos llevan una diversidad hidroquimática muy interesante primero entre Quebec y México y también dentro de México como se ve en la figura a la izquierda que muestra el valor promedio de precipitación anual basado en las observaciones y la verdad es que también tenemos retos similares en México y en Quebec en términos de inundaciones y gestión del agua asociada y es que este tipo de estudio es interesante porque nos permite analizar las diferencias y semejanzas entre los dos territorios entonces como lo vimos antes a lo largo de la canela hay diferentes fuentes de incertidumbre que se acumulan y en este trabajo lo que hicimos es que trabajamos con un conjunto de tres simulaciones regionales de clima del modelo regional canadiense de clima versión 5 y tuvimos las simulaciones para una zona en Quebec y también para una zona en México y son tres simulaciones piloteadas por tres modelos globales diferentes que son el modelo canadiense el modelo de Francia y también un modelo de Estados Unidos trabajamos también con dos métodos de post procesamiento y con tres diferentes modelos ideológicos que son modelos globales que son diferentes del modelo distribuido hidroter porque en este caso es que los modelos consideran toda la cuenca como la única unidad espacial de simulación también trabajamos con seis modelos estadísticos para analizar el impacto del cambio climático sobre índices de inundaciones que son valores de caudales asociados con periodos de retorno de 2, 5, 20, 50 y 100 años entonces en este caso la pregunta era cuáles son las fuentes más importantes de incertidumbre sobre las inundaciones futuras en Quebec y en México aquí se ven resultados para tres cuencas que nos sirven aquí de ejemplos una cuenca ubicada en Quebec en la primera línea y después dos cuencas ubicadas en México una cuenca en el norte entonces en la zona más seca del país y una cuenca en el sur y entonces en una zona más húmeda del país hay mucha información en la figura pero lo importante aquí es la información en azul y vemos también los resultados para tres horizontes temporales a la izquierda el histórico en el centro el futuro medio y a la derecha el futuro lejano y lo que se ve es que pues en azul el rango muestra la incertidumbre sobre el ciclo anual promedio de caudal que es la incertidumbre que viene de las simulaciones climáticas y se ve que la incertidumbre es en general más importante en las cuencas de México que en la cuenca de Quebec ok aquí lo que se ve son resultados sobre las contribuciones de las diferentes fuentes de incertidumbre que se consideraron en este estudio entonces tenemos en azul la incertidumbre que viene de las simulaciones climáticas en amarillo la incertidumbre que viene de los métodos de post-processimiento en verde la incertidumbre de modelos hidrológicos y en rojo la incertidumbre que viene de los modelos estadísticos esos son los resultados para todas las cuencas de Quebec que son dominadas por la nieve vemos los resultados para las cuatro temporadas que tenemos en Quebec y también para los tres horizontes temporales entonces histórico futuro medio y futuro lejano y cada línea representa los caudales asociados con un periodo de retorno diferente desde dos años hasta cien años entonces si miramos a los cuadros de color naranja lo que vemos es pues son los resultados para los periodos o las temporadas de caudales altas en Quebec y se ve que en la mayoría de casos la fuente de incertidumbre más importante es relacionada con los modelos hidrológicos en verde y también se ve que con la aumentación del periodo de retorno también aumenta en rojo la incertidumbre que es asociada con el modelo estadístico y eso es normal porque en cada caso para hacer la estimación de periodos de retorno se utilizaron 30 años de datos aquí son los mismos resultados pero para las cuencas en México que son dominadas por la lluvia y en los cuadros se ven los resultados para la temporada de lluvia y se ve que en general en México la fuente más importante de incertidumbre proviene de las simulaciones climáticas en azul pero también con una contribución importante de la incertidumbre de los modelos estadísticos y eso también en algunos casos aumenta con el periodo de retorno aquí es una otra manera de mirar los resultados ahora aquí por cuenta y esos resultados muestran muy bien las diferencias que observamos entre Quebec y México y vemos que para los dos horizontes temporales futuros la principal fuente de incertidumbre en Quebec en verde definitivamente viene de los modelos ideológicos mientras que en México en azul y en rojo las fuentes más importantes vienen de las simulaciones de clima y también de los modelos estadísticos entonces lo que nos enseña la modelación hidroclimática o lo que nos permite hacer la modelación hidroclimática es que nos permite hacer proyecciones de inundaciones y mejor comprender cómo van a evaluar las inundaciones en el futuro también nos permite estudiar la incertidumbre con el fin de identificar medidas de adaptación que sean robustas y en el caso de nuestro trabajo aún nos permitieron los estudios ver que las contribuciones de las fuentes de incertidumbre pueden variar de un lugar a otro pero hay muchas preguntas que quedan por explorar para mejorar nuestra confianza en las proyecciones de extremos y aquí puse ideas de trabajos futuros que vamos a hacer primero trabajar en la reducción de fuentes de incertidumbre por la ponderación de salidas de modelos climáticos y de modelos hidrológicos también comprender mejor la incertidumbre estadística o cómo se comporta la incertidumbre cuando se utilizan modelos estacionarios y modelos no estacionarios también aumenta la resolución espacial y temporal de modelación para comprender mejor el comportamiento de cuencas reactivas y de cuencas en general más pequeñas y también desarrollar enfoques de modelación que nos permiten hacer una modelación más física de procesos ideológicos para una representación que sea más adecuada en condiciones climáticas futuras y en nuestro caso nos vamos a interesar principalmente en la transpiración y también en etapas siguientes quisiéramos estudiar el otro extremo las sequías que también generan escasez de agua vamos por supuesto seguir desarrollando enfoques para la producción de información hidroclimática con énfasis en responder a las necesidades de los actores del territorio y de los usuarios del agua y también queremos seguir fortaleciendo la colaboración con México entonces les agradezco mucho por su atención y aquí puse mis coordenadas y pueden ver también la dirección de mi perfil Google Scholar donde se pueden encontrar todas las publicaciones de nuestros trabajos y las publicaciones que presentaron hoy durante la presentación y si tienen preguntas si tienen interés en venir a estudiar en la ETS me pueden contactar con mucho placer gracias Muchísimas gracias doctora por su excelente presentación en este tema tan interesante tenemos varias preguntas ya les recuerdo a todos nuestros asistentes que pueden poner sus preguntas si están en la plataforma Zoom en la parte del chat lo pueden encontrar en la parte de abajo y si están en Facebook Live lo pueden hacer en la sección de comentarios antes de pasar a las preguntas me gustaría hacer unos anuncios parroquiales si me permite doctora compartir su pantalla muchas gracias bueno como le recuerdo este seminario fue grabado igual que todos nuestros seminarios lo pueden volver a ver y compartir en nuestras redes sociales en Twitter Facebook LinkedIn y Youtube de igual manera quisiera aprovechar para presentar los siguientes seminarios que vamos a tener la siguiente semana va a ser una semana llena de actividades los invitamos a seguirnos toda la semana tenemos el lunes a las 10 de la mañana asignación del agua en una frontera extractiva definiendo la gobernanza institucional de la doctora María Cecilia Roa García de la Universidad de los Andes un tema sin duda muy importante en nuestro país tenemos el martes un super super tema y un super programa con el tema de microplásticos ambientales tenemos a cuatro conferencistas tanto de casa Yolanda pica una experta en microplásticos como su grupo y su red de investigación tanto de la UAM y tapalapa del UNAM y del INEC los invitamos a que vean este y se inscriban al seminario tenemos el miércoles el seminario de trazadores hidrológicos útiles o gasto innecesario igual a las 10 de la mañana con el doctor Christian Birkel del departamento de geografía y observatorio del agua y cambio climático de la universidad de costa rica los invitamos a que también sigan es un tema super interesante y en julio 29 siguiendo nuestra agenda del mes del bosque en la secretaría de medio ambiente tenemos el seminario en línea del primer coloquio internacional de hidrología tenemos como comentaristas también esto es un evento prácticamente de todo el día tenemos como comentaristas al doctor Adel Pedroso director general del INTA y al ingeniero León Jorge Castellano director general de la CONACOR los esperamos también registrense todos nuestros registros pueden encontrar en la página atl.org.mx la pueden ver aquí y les recuerdo que todos estos seminarios son gratuitos para que se inscriban y lo comparto ahora sí vamos a pasar a las preguntas y respuestas muchas gracias empezamos con la primera pregunta de Eduardo Guevara que dice dado que se trata de una cuenta transfronteriza hubo alguna colaboración con instituciones de Estados Unidos y si así fuera encontraron discrepancias entre sus bases de datos sí es una muy buena pregunta tuvimos que colaborar con organismos de Estados Unidos y sin entrar en detalles es que en Quebec tenemos nuestras observaciones de clima por ejemplo y en Estados Unidos tienen también sus observaciones de clima y entonces es una cuestión muy delicada ver las diferencias entre los dos y pues mostrar que utilizamos todos los datos y que si colaboramos juntos muchas gracias doctora tenemos otra pregunta de Carolina Aldunante dice ¿qué método de bias correction sugiere para realizar los modelos climáticos gcm y rcm para realizar este tipo de modelación hidrológica? pues es que en nuestro laboratorio utilizamos los métodos de bias correction basados en cuantiles que hacen una corrección de las distribuciones y también lo que utilizamos porque se pueden utilizar factores de corrección por mes o por día y entonces en nuestro caso es que utilizamos recomendamos la utilización de métodos por día que necesitan más no sé cómo decirlo en español que necesitan más computación pero sí es lo que recomendamos Ok muchas gracias doctora tenemos otra pregunta hablando de la disponibilidad de datos Miguel Delgadillo nos comenta en México hay poca disponibilidad de datos los que existen muchas veces no son libres y por eso la calibración de modelos llega a ser un problema ¿recomienda alguna base de datos de escala global para superar el problema de falta de información Ok depende no sé si se habla aquí de datos de caudales o de datos climáticos pero yo sé que pues para los datos climáticos se pueden utilizar los datos la malla del libne que utilizamos en nuestros trabajos que es disponible para todo México también Estados Unidos y el sur de Canadá es lo que se podría recomendar muchas gracias doctora quiero hacer una aclaración cuando presenté al director de la CONAFOR dije castellano dios castaño al ingeniero león jorge una disculpa si no está viendo pero ahora sí perdón doctora me estaban aquí comentando en el chat que cometí un pequeño error pero bueno pasamos a la siguiente pregunta es de Ronald Ontiveros pregunta se midió el efecto de la resolución espacial de los diferentes parámetros como la precisión uso del suelo en la precisión de la simulación descorrieta es decir cuánto es el error debido a la resolución espacial eso es una muy buena pregunta es que siempre hay error debido a pues primero la calidad de los datos entonces es que en este caso tratamos de utilizar los mejores datos que tuvimos con la mejor resolución espacial pero sí es que siempre hay pues incertidumbre relacionada con esos datos aunque sean de resolución espacial fina perdón tenía el micrófono silenciado muchas gracias doctora este sí es un tema interesante justamente pero pasemos a la siguiente pregunta es de Betsa pregunta si esta metodología se podría utilizar para una zona con aguas subterráneas es una buena pregunta es que en nuestro caso los modelos que utilizamos son modelos que funcionan bien para la ideología superficial para para las aguas subterráneas tal vez se necesitaría un modelo que puede hacer una modelación más precisa de esas aguas subterráneas o a lo mejor tal vez se podrían utilizar esos modelos para obtener una primera aproximación por ejemplo claro muchísimas gracias doctora tenemos muchas preguntas tema que interesó a muchísimas personas pregunta Edith Bonilla ¿cómo definieron las cuencas a analizar en México? Son cuencas que es una base de datos con la cual trabajamos en el laboratorio y utilizamos datos proporcionados por la Conagua y también proporcionados por nuestros colaboradores en el INTA Muchas gracias tenemos una pregunta de Juan Carlos González tiene dos preguntas dice las cuencas deben tener parámetros geomorfológicos parecidos y la segunda es solamente se basan en cuencas hidrológicas pueden ser hidrográficas Yo no entiendo la pregunta disculpas Bueno la primera pregunta dice que si deben tener parámetros parecidos geomorfológicos o sea que si tienen las mismas que si deben tener parámetros similares como de pendientes de uso de suelo de corrientes todo lo que viene como la estructura de las cuencas Ok es que pues no deben tener parámetros similares porque en este caso lo interesante es que justo las diferentes cuencas tienen parámetros diferentes y comportamientos hidrológicos diferentes Muchas gracias por la respuesta Tenemos una pregunta de Norma Ramírez pregunta ¿Qué métodos utilizó para el cálculo de la incertidumbre y si calcularon la incertidumbre combinada? Sí buena pregunta Utilizamos un método de descomposición de varianza que permite hacer una estimación de la incertidumbre por cada componente de manera individual y también por todas las interacciones entre las componentes Muchas gracias Pregunta hoy Cisneros si esta información se ha difundido con los tomadores de decisiones para que se generen estrategias de protección contra inundaciones Pues eso es la idea pero en el caso del primer estudio la respuesta es sí por supuesto porque eso es parte de un proyecto más grande que como como lo mencioné un poco durante la plática es que los resultados que generamos van a ser utilizados para gente que necesitan hacer una toma de decisión para la adaptación en el caso de esta cuenca en particular en el caso del otro estudio pues sí es lo que eso siempre es el objetivo esos trabajos son parte de un proyecto de colaboración que tenemos entre Quebec y México que también incluye gente que trabaja más con el manejo del agua por cuenca hidrográfica y que también se involucra en la toma de decisión pero eso es que siempre es un desafío producir información que sea útil a la toma de decisión entonces es algo que seguimos trabajando muchas gracias en particular están preguntando también del software el hidro tel preguntan si es libre o se requiere licencia ok pues es libre porque se puede encontrar el código en el web pero eso es solamente es el código sin la interfaz si se quiere trabajar también con la interfaz no es libre y entonces hay que comunicar con los responsables del software en el Instituto Nacional de Investigación Científica en Quebec entonces si le interesa me puede enviar un correo con mis coordenadas y yo puedo ponerle en contacto con la persona en el Instituto en Quebec Muchas gracias doctora tengo otra pregunta de María Antonieta Gómez ¿cómo se le asocia o limita la interpretación con el cambio de uso de suelo? Ok si en este caso no estudiamos el cambio de uso de suelo pero también es algo importante y es algo que también estamos trabajando en otro proyecto pero no es simple porque el cambio de uso de suelo pues por supuesto se lo puede estudiar con un modelo distribuido como hidratel pero si miramos también al cambio climático es que también hay que ver si se cambian los usos de suelos en los modelos climáticos y es que ahora no se hace entonces es algo que queremos investigar más en el futuro Muchas gracias tenemos otra pregunta de Alex BCH nos pregunta ¿se han vinculado los modelos hidroclimáticos con modelos de estabilidad de taludes? ahora no hasta ahora no Muchas gracias tenemos otra pregunta de Henry pregunta ¿se podría aplicar la misma metodología en cuencas áridas o semiáridas con respuesta hidrológica muy rápida y presencia de altas concentraciones de sedimentos? Pues es un tema de investigación muy interesante y también es algo que nos interesaría hacer en el futuro porque lo que hicimos ahora con la resolución temporal de un día no es suficiente para estudiar las cuencas de respuesta rápida entonces la idea sería trabajar con datos de resolución temporal más fina menos de un día como una hora o tres horas y es algo que estamos empezando en Quebec pero que también nos interesaría trabajar en México Muchísimas gracias doctora Annie ahora vamos a pasar a unos comentarios también de cierre que nos va a hacer el favor el subcoordinador Julio Soriano subcoordinador de aguas superficiales y de mequeda superficial del INTA al cual le voy a pasar la palabra Muchísimas gracias Jorge y muchísimas gracias a la doctora Anne Polín por una excelente presentación en torno a la modelación hidroclimática para el estudio de inundaciones el cambio progresivo en las condiciones climáticas en todo el mundo ha aumentado la frecuencia y la gravedad de los eventos hidrometeorológicos extremos esta a su vez ha provocado que las inundaciones se conviertan en uno de los fenómenos más comunes y que más daños produce pues su ocurrencia a nivel global provoca inmediatamente una devastación generalizada daños económicos sociales materiales culturales el deterioro de la salud de los afectados y sobre todo la pérdida invaluable de vidas humanas desde el instante en que se presenta aunque no es posible evitar las inundaciones por completo se puede predecir y gestionar mediante un análisis estimación y previsión adecuados bajo este panorama hay una necesidad creciente de mejorar nuestro conocimiento sobre este tipo de eventos sus procesos las herramientas la Organización Meteorológica Mundial ha señalado que la comprensión de la variabilidad hidroclimática constituye una clave para la adaptación a los efectos del cambio climático y es por ello que se recomienda como una estrategia para la evaluación y prevención del riesgo asociado a eventos extremos tal como lo ha expuesto la doctora Pauline en anteriormente estudios recientes hacen hincapié en que la combinación de sistemas de información climatológica hidrológica y geográfica a diferentes escalas temporales proporcionan una base sólida para el modelado de inundaciones asimismo la inclusión de modelos climáticos globales y regionales así como los estadísticos e hidrológicos coadyuvan en la evaluación y reducción de la incertidumbre en este tipo de análisis asimismo la metodología de cadena de modelación presentada por la doctora Pauline inundables a efecto de generar las estrategias políticas y medidas de adaptación destinadas fundamentalmente a disminuir el riesgo para la población mejorar el bienestar y aumentar su resiliencia ante eventos de inundación finalmente quiero dar un sincero agradecimiento a cada una de las personas que nos acompañaron de manera virtual en este seminario el día de hoy alcanzamos casi 190 asistentes tanto en las plataformas de Zoom como de Facebook a todos ellos muchas gracias por acompañarnos Jorge nuevamente te suero el micrófono gracias muchas gracias Julio muchas gracias a todos los asistentes agradecemos su presencia y el interés que tienen por estas charlas y muchísimas gracias doctora Anny Pulaan un tema súper interesante que nos va a dejar pensando el fin semana y seguramente va a fortalecer estos lazos que vamos a tener con ustedes en la Universidad de Comunicaturas quiero recordarles rápidamente nuestros próximos seminarios que vamos a tener la siguiente semana es una semana muy movida tenemos el lunes julio 20 asignación del agua en una frontera extractiva definiendo la gubernanza distincional la con la doctora María Cecilia Roa el martes el seminario de microplásticos ambientales tenemos un súper 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 marco estelar muchos ponentes conocedores del área los invitamos a que nos sigan el miércoles julio 22 al doctor Christian Birkel con el seminario de trazadores hidrológicos útiles o gasto innecesario y recordándoles el julio 29 nuestro seminario en línea el primer coloquio internacional de hidrología forestal con el error que tenemos ahí en la presentación con el ingeniero León Jorge Castaños y tenemos cuatro panelistas internacionales muy muy interesantes le recordamos también a todos los jóvenes investigadores que nos ven o si conocen a un joven investigador que nos inviten a la diáspora hídrica que presenta el INTA el Instituto de la Ingeniería de la UNAM y la Red del Agua de la UNAM el primer seminario virtual de jóvenes investigadores acerca del agua invitamos a todos los jóvenes investigadores alrededor del mundo mexicanos a que manden un resumen de no más de 600 palabras para participar en este seminario virtual y poder compartir la investigación hídrica mexicana alrededor del mundo la convocatoria completa está en atl.org.mx así también donde están todos nuestros registros para los seminarios y si tienen alguna duda pueden enviar un correo a contacto a diáspora arrobatlalo www.inca.mx ya está les recordamos el número el número 3 del acueducto de esta nueva edición en línea pueden ver en nuestra portada generalmente tenemos a toda nuestra coordinación y en este número especial tenemos a toda nuestra coordinación pero en línea porque estos son los ahora sí como nos permite trabajar la pandemia los invitamos a leerlos a que ya está disponible nuestra página oficial que es gov.mx diagonal que lean todo lo que estamos haciendo de las investigaciones que hemos realizado así como espacios para relajarse con cuentos y también un cruciagua muy divertido también los invitamos a que lean nuestro blog de perspectivas que está en nuestra página oficial tenemos ahora un enfoque en el agua invisible este salió el lunes pasado y como todos los lunes salen diferentes entradas para este blog los invitamos a que lo lean y les recordamos otra vez que nos sigan en nuestras redes sociales para para que puedan tener toda esta información de los próximos seminarios así para ver los seminarios ya sea por nuestras redes sociales o también pues en nuestra plataforma de Zoom muchísimas gracias a todos por venir antes de irnos este por favor los que tengan la posibilidad de prender las cámaras para tomar una foto la tradicional foto de familia y poderla postear en nuestras redes sociales también quiero pedir una disculpa por el ruido que se ha estado escuchando he tenido problemas con mi conexión de red me tuve que conectar junto al módem entonces ando en una oficina improvisada pero bueno una disculpa espero no haya causado mucha molestia a los asistentes ahora sí si el equipo de comunicación me ayuda a tomar las fotos vamos a tomar tres fotos a la de una a la de dos tres es la primera vamos a la segunda una dos tres y la tercera una dos tres muchísimas gracias a todos nuestros asistentes gracias por venir gracias doctora Annie Poulant si usted no hubiera podido hacer posible todo esto nos vemos el siguiente lunes martes miércoles y viernes tenemos una sesión extraordinaria la siguiente semana manténgase a salvo y nos vemos a la siguiente hasta luego y muchas gracias 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 gracias